¡Viva Keygaba! ¡Viva Keygaba! ¡Viva Keygaba! ¡Cuántas palmas, hermanos! ¡Yavila, escucha, cumple tu promesa! Ya que es grande y nos estamos sumando a la lucha, pero siempre buscando la unidad. Ahora, un momento primero de reflexión. Hoy, la lucha es justa por nuestros intereses de toda la provincia de Cailloma. Y lo que buscamos es el beneficio de toda la provincia, no de un distrito, no de un grupo, no de una organización, sino de toda la provincia. Y para eso estamos nosotros, para seguir sumando. Yo sé, estoy seguro que mañana seremos mucho más. Pasado mañana incrementaremos, llenaremos la plaza. El objetivo tiene que ser lograr lo que estamos pidiendo. Que sea un hecho, no solo documentos, como lo han dicho, se va a formar la mesa de trabajo. Pero no queremos que sea una mesa donde se lleven reuniones, tras reuniones y más reuniones postergando. Cailloma se identifica como León del Sur. Cuando se levanta Cailloma, se levanta León del Sur. Que eso tenga bien claro, señor gobierno que me estará escuchando, doctora Yamila que me estará escuchando. No hay miedo. Así como somos, con sombreritos, humildes, con mojotas, sí tenemos corazón. Que estos terrenos que tenemos en Majes, repercutan hacia nosotros. No solamente los grandes o las grandes empresas, los monopolios o las transnacionales, como son las de Chile o la de España, se instalen en ese lugar. Cailloma necesita esos lugares de reserva. De todas maneras, con este impacto del medio ambiente, nos va a dar un perjuicio, seguramente, posterior. Hagamos una lucha justa. Ahora es momento que tienen que ponerse a derecho y tienen que llegar algún día aquí en la plaza de armas y tienen que firmar ese convenio en marco que nuestras autoridades van a encabezar, compañeros. Y si es que no viene, acá estamos nosotros, el pueblo, las organizaciones, conjuntas, para hacer respetar. La organización más grande de la provincia de Cailloma, como es la organización de aguas, nosotros, el directorio en pleno, y las 31 comisiones de usuarios, los 21 comités de riego, no podemos estar ajenos de espaldas a esta realidad, que la provincia de Cailloma, especialmente los agricultores, ganaderos, toda la historia republicana, hemos estado olvidados por los gobiernos de turno. ¡Jamás se ha vencido, el pueblo, el pueblo unido, jamás se ha vencido! ¡ görevas unidos, jamás se ha vencido! ¡Arriba el perro de Chiván! ¡Allá el miedo se acabó! ¡Aquí, allá, el miedo se acabó!